Y sí, y pasaron las PASO, sin pena y con gloria, con gloria para algunos, no para nosotros que vamos afuera de las PASO, se está haciendo el escrutinio, y bueno, nos trajeron cositas, cositas que hoy podemos analizar, vamos a analizar en el programa, hay cosas que me interesan porque hay un ganador, acá en la radio lo veníamos diciendo y quizás en la calle se podía percibir este cierto desánimo hacia la política, y votar a Larreta, y votar a Massa, y votar a Bullrich, se sentía un poquito todo lo mismo, uno quizás te pegaba, uno te pegaba por derecha, otro te pegaba por izquierda, y otro se hacía al que no te pegaba, pero la pasaba peor que si por lo menos te pegaban, porque no le ibas a hacer una marcha a Massa, porque no vas a hacer una marcha a Massa, sos un gorila, si haces una marcha a Massa, entonces te la mete toda, pero no marchas, por lo menos del otro lado ibas a la marcha a quejarte de lo que te estaban haciendo, que eran las mismas medidas que iban a tomar Sergio Massa. Bueno, a Larreta le dijeron, el 90% de la población le dijo que no a Larreta, y sus berretadas, y su inversión en medios, chau Larreta, nos revimos, creo que Patricia Bullrich se sorprendió por este resultado también, una campaña muy austera, la de Patricia Bullrich, que austera hablando y comparando con el nivel de gasto que le metió Horacio Rodríguez Larreta, creo que jugaba, no sé si a perdedora, pero sí a, bueno, me presento, doy la batalla, nadie va a decir que quería perder Patricia Bullrich, pero era una cosa previsible, y ganó. Así que bueno, así como ganó, ahora está desaparecida a todos lados, porque está descansando, porque iba de acá para allá, de acá para allá, la veía, y esto es cierto, y me consta, digo, viajaba en avión en turista, no es que tenía el avión privado como lo tiene Massa, como lo tiene Larreta, se tomaba una aerolínea argentina, un Fly Bondi, y se iba a Tucumán, no digo, uh, qué bueno, no, digo, las cuestiones de el ser humano, y que creo que ella no se sorprendió con esta victoria. Es curioso cuando dan, dan, o sea, el discurso este, en el búnker de Juntos por el Cambio, que habla primero Patricia Bullrich, vio que siempre van poniendo como de menor a mayor, bueno, habló Lustó, habló Jorge Macri, y después habló Patricia Bullrich, después habló Rodríguez Larreta, y que cerró Macri, ¿no?, y cerró Mauricio. Es rarísimo, rarísimo eso, creo que ahí hubo algo de las señales, ¿no?, que hay en la política, de cómo tendría que haber sido en realidad el resultado, supongo yo, que estimaban que, obviamente que se cambie, pero digo, acá la potencia que tiene Horacio Rodríguez Larreta siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es muy grande, es muy grande el armado que tiene, y encima perdió su candidato, Martín Lustó, ganó Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. No pudimos terminar con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se iba a terminar con Martín Lustó? No, pero, por lo menos erradicábamos ese nefasto apellido, ¿no?, de la faz de la tierra, pero ganó el macrismo, ganó Macri, ganó, Macri apoyaba fuertemente a Patricia Bullrich y a su primo, Jorge Macri. Digo, había ahí una disputa que está enterrado con los Santilli, perdió con Grindetti, ¿no?, Darío Grindetti, gracias a que le conocen la cara. Ahí va la cosa de, es necesario ser conocido, porque te dice uno que tiene que ser conocido, si no te conocen la cara no te vota nadie, mentira, falaz. Digo, a Grindetti no lo conoce nadie, a Santilli tampoco, digamos, pero bueno, a Grindetti lo conocen menos que a Santilli, y ahí está. No, el voto de Rastres, Patricia Bullrich, sí, puede ser, no sé, no sé qué. Ahí, Intendente Danús, son muchas cosas para analizar, muchas cosas para analizar, la derrota estrepitosa de todos los partidos políticos, y la victoria de la no política de la mano de Javier Milei, que a su vez, que a su vez, el no político, y acá lo dijimos en algún programa, ya ni me acuerdo cuándo, pero lo hemos dicho, era el único que estaba proponiendo algo, y que venía proponiendo algo hace tiempo, hace dos años por lo menos que Javier Milei tenía una propuesta clara, que no significa que sea realizable a la práctica, ¿no?, una cosa que sea... Pero bueno, él hablaba de dolarización, y tenía una solución al tema económico. Venía hace dos años diciendo, yo puedo arreglar esto, yo puedo arreglar esto, yo puedo arreglar esto. Bueno, ¿qué fuimos haciendo nosotros durante estos dos años? Bueno, fuimos profundizando esta crisis económica en la que atravesa el mundo, y en particular la Argentina, y un tipo que cada vez que iba a la tele hablaba siempre lo mismo, siempre decía lo mismo, ¿no?, que hay que dolarizar, porque es Hyatt, porque Jan, Jan, no, fíjate que en la página 73 de OK James, dice, habla sobre esto que vos preguntás vos, viste, chequeable todo lo que dice Javier Milei, pero atacaba a la clase política siendo él un político, ¿no?, y haciendo política. Pero entró el discurso, claramente entró, entró en el 30% de la población, el viernes pasado también, o sea, lo que nosotros decíamos hace ya 6, 7 meses, veníamos diciendo que veíamos como Milei tenía una propuesta. Había una propuesta en Milei, que nos parece a todos una locura, pero había una propuesta. Y nosotros veíamos en Rodríguez Larreta que no había propuesta, veíamos en Bullrich que no había propuesta para salir de esta crisis. Lo escuchábamos, bueno, candidato era masa, en ese momento no era masa, pero digo, no había nadie que fuera un candidato, digamos. En un momento había candidatos y nosotros no teníamos candidatos, que era otra de las cosas que también decíamos acá. O sea, hay que instalar un candidato, hay que instalar un candidato, por más que todos supiéramos que iba a ser tal, bueno, al final, para 20 puntos, ponelo aguado, ¿no?, porque si vos me decís, bueno, sacaste 35 y la gran alianza, pero bueno, para 20 puntos de Sergio Massa, dejá. Bueno, volviendo a Javito, estuvo, sostuvo su discurso siempre igual, y fue entrando la gente, ahora sí venimos al viernes pasado, el viernes pasado, lo decíamos acá en el programa, veían, ¿no?, que se tiraban con muertos en Lanús, en el conurbano, que acá mataban a un tipo muy raro todo, y todo estaba muerte. La tele era sinónimo de muerte, las noticias eran sinónimo de muerte, y la gente que está laburando todo el día, que llega a cancelar la casa, lo único que le vendían en las imágenes a la tele era muerte, 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 bueno, y se canso, dijo, váyanse toda la concha a su madre, que el muerto es de Kicillof, que el muerto es de Larreta, que el muerto es de Berni, que el muerto es de Grindetti, que el muerto es de la Bullrich, bueno, a ninguno de esos, muchachos, a ninguno de esos, dijeron, bueno, toma, Javier Milley, 30 puntitos, ¿eh?, toma, ahí tenés, agárrala. Y eso que, sin ánimo de subestimar a los votantes, Javier Milley, ninguno entró a algo que yo hoy tengo ganas de hacer acá, y que podemos ir desplayándolo durante los programas, pero el plan de Milley, este plan de gobierno, es de un montón de puntos, y que cada uno lo puede leer como quiera, ¿no?, porque yo ahora lo veo a Massa diciendo que hay que cortarla con los paros, ¿no? Claramente seguimos derechizando el discurso para ver si podemos agarrar algo de lo que deja suelto Jaito, de lo que deja suelto Larreta, y no sabemos si es por ahí, nosotros creemos que no, nosotros no vamos a apoyar a un tipo que devalúa el 20%, al otro día de perder las elecciones, que mete una devaluación tremenda, vienen y te parece que te hacen un chiste, todo nuevo, sino que me voy a tomar la tarea de conseguir tres votantes más. ¿Por qué? Porque me da un ministerio y sabe lo que no hace, y la gente quiere eso, la gente quiere comer, quiere estar tranquila, y el conicet no le da ninguna de esas cosas. Entonces, si la gente puede comer y está tranquila, le chupa un huevo si hay un conicet o no hay un conicet. Ahora, de repente, no puede comer, no vive tranquilo, y le dicen que van a sacar un conicet para darle de comer, y bueno, sacalo, macho, si con eso vos vas a solucionarlo, sacalo. Ese es el pensamiento. Entonces, nosotros no tenemos que explicarle qué grandioso que es el conicet y por qué tiene que funcionar el conicet, sino que tenemos que explicarle a la gente cómo nosotros vamos a darle de comer con el conicet funcionando. Entonces, va por ahí, me parece a mí, por donde nosotros tenemos que abordar y entrarle a la cosa. Y en el mientras tanto, querida Day, nosotros nos vamos preparando para ese nefasto 10 de diciembre que no sabemos quién vendrá, que no sabemos quién vendrá, sí sabemos qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde nosotros vamos a estar apoyando y bancando. No es con Javito, pero sí traje para que charlemos un par de cositas de las propuestas que tiene él hace ya un tiempo. Vamos a ir llegando hasta ese 10 de diciembre donde dicen que quizás son estos.